Lo que vamos a ver es estar relacionado con nuestro tema del día, esta movilización masiva que se desarrolló anoche aquí por las calles de Tucumán y que se replicó en el resto del país también por el día de la no violencia contra la mujer. Vamos a ver el informe. A ver. Hoy en el marco del día de lucha contra la violencia hacia la mujer venimos acá una vez más a las calles a visibilizar esta problemática que nos atraviesa a todas las mujeres y que nos preocupa mucho. Nosotros justamente ahora, las compañeras están realizando una intervención poniendo en visibilidad los femicidios que hubo en Tucumán, que fueron 16 en lo que va del año. En la Argentina hubo 216 femicidios. Son cifras que realmente nos preocupan. Acá en Tucumán ya superamos las cifras de lo que fue el año pasado. Pedimos que este Estado se haga cargo de la situación que estamos atravesando las mujeres, que realmente reglamente leyes que sean favorables en beneficio de esta situación que estamos sufriendo y de que además de eso, que no solamente la ley la implemente, sino que ponga presupuesto para que cuando una mujer corre riesgo pueda salir de su casa, se le garantice la posibilidad de acceso al trabajo, se han garantizado resguardo físico, como así también económico, para poder salir de una situación violenta, cosa que no es fácil porque cuando una mujer puede tomar esa decisión es porque realmente ha sido acompañada con equipos profesionales o por otras mujeres que han vivido esta situación y han podido salir. El Estado es el principal responsable. Acá no hay un Estado presente. Los femicidios siguen ocurriendo porque no hay un Estado que se encargue de cuidar a esa mujer. Porque no existe. En las comisarías no existe el apoyo. Y mucho menos están capacitados para tratar con una mujer que sufrió violencia. Una mujer que sufrió violencia no la ayudan de la manera en la que la tendrían que ayudar. No están preparadas esa gente para ayudarlo psicológicamente en el momento. Yo me siento protegida por otras mujeres. Nosotras, entre nosotras nos protegemos, pero no, el Estado está ausente, la justicia está ausente y nosotras somos las únicas que estamos luchando contra esto. Faltan más políticas públicas que defiendan a las mujeres. Sin ir más allá, hoy hubo un caso de esta mujer que fue asesinada, fue violada y los abusadores están absueltos del crimen. Entonces, sí, nos damos cuenta de que la justicia no está actuando para nosotras. Bueno, 16 femicidios en lo que va del año en Tucumán y una cifra que crece y que, de acuerdo con las manifestantes y lo que podemos ver, no tiene su, digamos, repercusión, por lo menos en la reglamentación de la ley de emergencia para el tema de la violencia contra la mujer. Así es, totalmente, cifras que siguen en aumento pese a que estamos en emergencia, pese a todas las campañas, a toda la concientización social que se trata de dar, no cesa la violencia en contra de las mujeres.